El hijo de la salsa, un homenaje para mi papá, Frankie Ruiz Bueno, primeramente gracias por la oportunidad Este, bueno, es la tercera vez que estoy aquí en Lima, Perú Tuve la oportunidad de cerrar uno de los festivales más grandes aquí en Lima, Perú En Estadio Nacional, con grandes colegas como el Gran Combo La Sonora Ponceña, Grupo Nietzsche, Tony Vega, Héctor Tricoche, David Pavón Tú me entiendes, muchos más Que bueno, tuve la oportunidad de cerrar esa presentación Que gracias a Dios que todo fue éxito Estoy en Perú también para promover mi nuevo proyecto titulado La Leyenda Continúa, homenaje a mi papá Frankie Ruiz Con el maestro Deo Galé de Colombia Mi productor y mi mano derecha en la música También tuve la oportunidad de conocer un poquito de Perú Estuve en Escallado Chacho, que mira, estuve en Escallado En el barrio Milán Ustedes son mi familia allá Los quiero mucho Y bueno, aquí gozando, haciendo promoción Para que la gente aquí en Lima, Perú Puedan conocer un poquito de Frankie Ruiz Jr., el hijo de la salsa ¿Cómo estás, amor? Vengo a hablar contigo sobre las cosas ¿Qué pasa entre tú y yo? Dices que soy un niño Bueno, yo empecé, bueno, tengo 11 años, ¿sabes? Profesional No profesional, pero en la música Pero el día que yo de verdad decidí de empezar a cantar fue Cuando mi papá falleció, en 98 ¿Sabes? Yo tenía 12 años, ahora tengo 35 años Y, ¿sabes? Yo no sabía lo que era la muerte No sabía lo que era perder a un familiar Porque era chamaquito todavía, ¿sabes? Estaba jugando con juguetes todavía en 12 años Tenía todo lo que yo quería Yo de verdad no sabía Eso, cuando mi papá falleció Porque mi papá falleció enfrente de mí ¿Sabes? Mi papá falleció Con una sonrisa Y una lágrima ¿Tú me entiendes? Que era, ¿sabes? Mi hermana Cristina Mi mamá, la china y yo Que estamos ahí, enfrente de él Cuando falleció De su último respirada Y, pues, cuando, ¿sabes? Estaba fuerte en esos días Pero ya cuando enterramos a mi papá En Nueva York, New Jersey Patterson, New Jersey En el Furlong Cemetery Ahí es cuando, de verdad, yo empecé a llorar Y mi mamá dijo Coño, ¿tú me entiendes? Ya, ¿sabes? Ella sabía lo que iba a venir Porque, imagínate Viendo a mi papá ya ¿Sabes? Enterrándose ¿Sabes? Bajando el casque Como dicen Fue una cosa para mí Bien doludosa Y, bueno La canción deseándote Mi libertad Y tú con él Vienes en el radio ¿Sabes? Como un meli Como un mix Y yo le dije a mi mamá Mami Yo quiero empezar a cantar ¿Sabes? Como yo digo Empecé tarde Pero yo practicando Mi mamá Estando ahí conmigo Clase de canto Escuchando muchos consejos Como Exacto Exacto Y todo eso ¿Sabes? Me ayudó mucho Me ayudó mucho Y gracias a Dios Que estoy aquí en estos momentos La gente dice Wow, Frankie ¿Sabes? Tú naciste con esto Porque un cantante Que empieza Tarde ¿Sabes? Como Tú necesitabas empezar Cuando tenías 6, 7, 8, 9, 10 años Pero tú empezaste a cantar Cuando tú tenías Como 19 años Para mí Eso es tarde Para un cantante Pero, ¿Cómo te puedo decir? Todo es posible Porque una persona Que no sabe Correr una bicicleta Puede ¿Sabes? Prender ahora mismito Lo que sea Yo, ¿Sabes? Estudiando mucho Tratando de escuchar A mi papá Y bueno Me ayudo Otra vez No estoy invitando a mi papá Porque mi papá Es inimitable Pero Gracias a Dios Que estoy aquí Le estoy demostrando A todos los fanáticos Fanáticas Cuando yo me trepo En un escenario Que le traigo A ellos Y es Mi voz Mi corazón Mi propio talento Porque otra vez No estoy invitando a mi papá Mi papá es inimitable Y estoy haciendo lo mío Y gracias a Dios Que la gente de verdad Sabe Están viendo eso ¿Cuándo ha sido el próximo Concierto en Perú? Bueno Estamos en Perú El 28 de mayo Con mi pana Norlen Puerto Rico Cuba Se juntaron Este Va a ser una noche Pura de salsa Pura de timba Este Es Si Si Mayo En el En el En el En el Coro norte Perdóname Porque Sabe Eso se confirmó Hoy Por eso No lo sabía Pero si Va a ser una cosa Bien bonita Ese es mi pana Ese es como mi hermano Estamos firmados Con la misma compañía Y ahora Los hermanos se juntaron Puerto Rico Cuba Para darle una presentación Bien Bien bonita Aquí en Lima Bueno Aquí sumamos La cura Si te dicen Que yo me estoy Curando En la verdad Y la cura Que yo me estoy Buscando Es realidad Que Dios me lo bendiga A mi gente De Lima Perú Gracias por el amor Y el cariño Gracias por querer A mi papá Y gracias por querer La salsa Si señor Frankie Ruiz Junior El hijo de la salsa Los amo Los quiero Que Dios me lo bendiga A todos Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Gracias por ver el video Gracias por ver el video